Yo, yo nací en esta ribera de la lauca vibrador Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol En su país, mi recuerdo, mi locura, mi herido, este beso Soy, soy, soy Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Y por eso tengo el alma...